Hay alrededor de la ciudad el campamento de los santos. ¿Cuántos son de ese grupito? Ah, pues son muchos, gloria a Dios. Precioso el Señor. La gran ciudad, Jerusalén, fue dividida en tres partes. Fíjense, es la ciudad del gran rey. Sin embargo, Dios permitió que la partieran tres. El terremoto. ¿Por qué? Porque aunque las cosas sean de Dios y sean puestas por Dios, cuando caen en pecado y en las cosas que Dios no le agrada, Dios permite que el juicio le caiga encima. Alábanse pueden. ¿Para que se agreglen? Sonríen si pueden. La gran ciudad fue dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones se cayeron. No va a quedar una ciudad de ninguna de las naciones gigantescas hoy en día que no se caigan al piso cuando ese terremoto sacude la tierra. Los únicos que no nos vamos a caer al piso somos los hijos de Dios. Alábalo si puede. Bueno, pero ¿y por qué? No es que es porque seamos de acero. Es porque no vamos a estar aquí. Alábalo si puede. Santo, mi alma te alaba. No estamos, no vamos a estar aquí. Porque antes de que ese juicio terrible sacude a esta tierra, la isla dice que hay un arrebatamiento. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los vivientes. ¿Cuántos son vivientes? Si usted está en pecado, no me levante la mano. Porque usted está existiendo, que es una cosa distinta. En la tierra hay dos tipos de personas. Unos que existen, que respiran, comen y beben. Gloria a Dios. Y otros que están vivos. Porque esos que comen y beben, que solamente existen, están muertos. Se pongan tristes. Que empezó la campaña en esta noche para que usted resucite. Alábalo si puede. Los que están vivos son los que tienen la vida de Cristo. Porque solamente Cristo puede dar esa vida a los seres humanos. Alábalo si puede. Por eso esta campaña. Porque en esta campaña hay muchos hermanos, miembros de las iglesias, que están vivos. Porque tienen la vida del Señor. Pero hay muchas personas que están aquí, que están existiendo solamente. No se conforme con existir. En esta noche, usted viene a Cristo y ya no es cuestión de existir. Es entonces la vida de Cristo en usted. Alabado sea Dios. Y el nombre suyo escrito en el libro de la vida en el cielo. Alábalo si puede. Y entienda eso. Nadie, nadie va a ir al cielo si no está escrito en el libro de la vida. Y ese librito, ¿cuál libro es ese? Es el libro de Jesucristo. Ahí no escriben nada que Jesús. Le fue el gozo a los zapatos. Alabado no se puede. Sea bendito al Señor. Señor, estamos contentos, felices, ¿verdad? De poder traer esta palabra en esta noche a este pueblo. Damos la gloria al Señor. Y en Apocalipsis 16, verso 18. ¿Y dónde estamos? Hubo relámpagos y voces y truenos. Eso es tipo de juicio. Un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande como jamás ha habido otro. Ahí es donde la gran ciudad, aún la ciudad de Jesucristo, Jerusalén, fue dividida en tres. Las ciudades de las naciones no quedó una en pie, ni una. El silencio, ¿qué le pasó? La gran Babilonia, eso es Roma. Alabado si puede. Alabado si puede. La gran Babilonia, esa es Roma, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Y por qué Dios le va a derramar esa ira tan tremenda sobre Roma? Hermano, porque la idolatría más trágica y terrible ha venido de Roma. Y enviado el infierno a multitud de personas. Porque los idólatras no entran jamás al reino de los cielos. Alabelo si puede. Sonríe si se puede. Dios no es un Dios de idolatría. Dios no acepta que usted adore a nadie nada más que a Él. Alabalo si puede. ¿Cuántos son adoradores exclusivos del Dios del cielo? Don Rígase que al Señor le ama. Pues ustedes son inteligentes. Pero no me digan que es inteligente si usted está adorando también criaturas. Gente que han sido probablemente buenos cristianos o han hecho tantas cosas a favor de los pobres. Y todo eso Dios lo agrada. Pero eso no salva. Para salvarse hay que vivir la palabra. Para salvarse hay que estar abrazados con Cristo Jesús. Alabelo si puede. Y no comparte Él su gloria con nadie. ¡Gloria sea Dios! ¿Y por qué es que Cristo no comparte su gloria con nadie? Porque Jesucristo en aquel cuerpo humano que vivió aquí abajo era todo hombre. Pero era todo Dios también. ¿Sonríe si puede? Todo Dios. Y en ese cuerpo, en ese cuerpo humano fue que murió en la cruz. Pero no murió como Dios. Murió como hombre. Pagando un suplicio tan terrible de ser crucificado en una cruz. Para que usted y yo nos pudiéramos salvar. ¿Y por qué es eso? Porque Él murió, no por Él. Él nunca había pecado. ¿Por qué tenía que morir? Lo único que mata al ser humano es el pecado. La paga del pecado es muerte. Alabelo si puede. Por eso es la campaña. Porque en esta noche, si usted viene a Cristo, por muerto esté, pasa de muerte a vida. Alabelo si puede. Esta es la noche de su victoria. Se ha glorificado el nombre del Señor. Cuando el Señor abre la puerta, entre corriendo. No espere que la cierren de nuevo. Sea bendito el Señor. Esta es una noche muy especial. La última noche de campaña. Esperemos que Dios salve multitud de almas. Bueno, ya tenemos más de 700 conversiones. Incluyendo un grupito muy lindo que ayer por la mañana. Hermano, no en todos los sitios. Hoy, hoy. Aquí tengo un buen secretario. Esta mañanita. No, no. Son muchos los países que usted da un culto a las 9 de la mañana, que la gente va allá. No. Tienen trabajo. Pues aquí también tienen trabajo. Pero ese día, usted saca un permiso. Hay que ser... La cosa bien hecha. Saca un permiso. Dice, hay esto. Y está en la campaña. Porque para el trabajo tiene un año completo. No tiene que volver a faltar. Pero la campaña no tiene el año completo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Alabado y glorificado. Alabado, si puede. Aleluya. Bendecido, Señor. Damos la gloria a Dios. Y en esta campaña ahí, esta mañana, hermano, había un ejército de gente. Alabado sea Dios. Alabado. Sea la gloria de Dios. No son muchos los países que a las 9 de la mañana, van a un culto. No, yo no dejaba el trabajo por nada. Pero el día que suena la trompeta y los dejen abajo, tampoco van a tener que dejar el trabajo. Alabado, le se puede. ¿Cuánto levanta la mano y alaban a Dios? Alabado que Él vive. Sonríase que ha sido la ama. Gloria a Dios. En el profeta Isaías, capítulo 24, y verso 20, profeta Isaías. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Isaías, capítulo 24, verso 20. Gloria a Jesucristo. Miren lo que dice la Biblia. Dice, temblará la tierra como un borracho. Él fue el gozo. Sí, porque los que se queden aquí abajo, también van a temblar. Temblará la tierra como un borracho. Y será removida como una chonza. Hermano, en Puerto Rico, como yo viví en el campo tanto tiempo, conozco ciertas cositas, que no conocen los del pueblo. Había unas casitas que eran de paja en aquella época. Ya eso no existe allá, gracias a Dios. Pero eran de paja. ¿Qué le pasó? Ahí vivía gente, hermano. Y un techito de paja que se hacía un vientecito lo dejaba en el aire. Los tiempos cambian. Pero cambian porque en Puerto Rico se han convertido en multitud gigantesca de gente. Y según buscan a Dios, Dios va prosperando todo. Alábelo si puede. ¿Usted quiere prosperidad? Busque a Dios. Sorría si puede. Temblará la tierra como borracho. Será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado. Tarde o temprano el pecado alcanza a quien sea. Sorría si puede. Yo viví 35 años más perdido que el diablo. Si en esos días me salvaba yo, salvaba el diablo también. Sorría si puede. Pero sin embargo, sin embargo, Dios me dio una oportunidad. Bueno, la oportunidad fue algo más muy linda. Me metí una artritis reumática crónica. Que cogiera paso. Eso para mí fue una cosa terrible porque yo estaba en el deporte y eso me sacó del deporte. Me dañó los hombros, me dañó los codos, me dañó las rodillas. Yo estaba inútil después de haberme visto. Yo competía en levantamiento de pesa, en fisicultura y sobre todo jugué béisbol clase A y doble A 15 años. será mi vida, el deporte. Doy gloria a Dios porque jamás yo fumé ni bebí ni droga menos por destacarme en el deporte. Pero no era por agradar a Dios, era por destacarme en el deporte. Pero por lo menos eso me dio la salud que necesitaba. sonríese que el Señor le ama. Pero el deporte tiene la bendición de que aparta del vicio y de ciertas malnades a la gente, pero no salva. Se puede morir como deportista y se va al infierno porque eso nos quita el pecado. Alámbres se puede. Yo estaba más perdido que Belzebú porque estaba en pecados escondidos y cuestiones que Dios no acepta. Y sí que estamos perdidos. Pero cuando me agajó la artritis yo ya estaba llorando y le dije diablo es verdad que tú eres bruto. Si tú no me metes en aquella artritis yo no me hubiera convertido nunca. Así que tengo que darte la gracia. ¡Alábalo si puedes! ¡Poveroso Dios! Bendito sea el Señor. ¿Cuántos sienten gozo del Señor? Levante la mano, levante la mano y alábelo, 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 alábelo hermano, alábalo y ríase, ríase, ríase a carcajadas. ¡Alabado! ¡Ay, ¡Sama, ¡Laya, Sama! ¡Alabado sea Dios! Miren, hasta los grandes científicos dicen que la gente que más se ríe son la gente más saludable. Y esa gente que siempre están con una cara, con un bulldog, son los que están enfermos siempre. ¡Alábalo si puedes! ¡Dánte la mano y alábalo, alábalo! ¡Ríase, ríase, ríase con el Señor! ¡Ay, ¡Los Amale, ¡Los Amale! ¡Ríase con el Señor! ¡Precioso! ¡Ay, santo, lindo, precioso! ¡Benditos a tu nombre! ¡Poderoso Dios! El pueblo Dios es un pueblo alegre, pero hermano, ¿cómo no vamos a estar alegres? Sabiendo lo que nos espera. Que en cualquier momento suena una trompeta y tomaremos velocidades que ni las naves espaciales por ahí para arriba. ¡Alábalo si puede! Y cuando entremos en el espacio exterior veremos a Cristo descendiendo con millones de ángeles a recibirnos. ¿Cuánto van a vivir esa bendición? Pero amigo, usted está aquí porque Dios quiere que usted viva esa bendición también. Y Dios quiere que usted se salve. Y Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven. ¡Alábalo si puede! Y esta es la noche, esta es la última noche de la campaña. Que usted se acuerde durante todos los días que venga gracias por aquella última noche de campaña que pasé de muerte a vida. Pasé de las tinieblas a la luz. Y lo más lindo, pasé de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús. Cambió de dueño. Porque yo nunca en la vida entendí eso y nadie me lo explicó ni me enseñó nada. de que yo era propiedad del diablo. Si yo entiendo eso no sé lo que hubiera pasado. Pero la vida lo dice ahí. Todo el que comete pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Y si se muere pues te lleva porque eres de él. ¿Y por dónde te lleva? Para abajo. Y cae abajo el infierno más claro no canta un gallo puertorriqueño sonríase si puede. Pero no hay condenación. Sonríase si puede. Pero ya no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús sonríase que él le ama. No hay condenación. Hay vida. vida eterna vida por los siglos y los siglos en Cristo. Nadie más lo tiene. Esta es la noche esta es la noche amigo querido de usted pasar de muerte a vida y de las tinieblas a la luz. Y lo más feo del asunto de la propiedad de Satanás a la propiedad de Cristo Jesús. Hay veces que uno como que siente que la gente se va a sentir triste pero ojalá se entristezca para convertirse. Pero no podemos esconder la verdad. Todo el que esté en pecado es propiedad del diablo. Si se muere se lo lleva. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted muera y sale del cuerpo. Todo el que se muere sale del cuerpo. Y cuando sale del cuerpo ve esas caras giéndosele en la cara a usted te engañamos ahora eres nuestro para siempre. Esos son los demonios que envía Satanás a llevarte. Pero si usted tiene a Cristo sale del cuerpo y un ángel del Señor vámonos que te están esperando allá arriba. ¡Amábalo si puede! ¡Precioso el Señor Jesucristo! Y cuando llegamos allá arriba vamos directo a la presencia de Jesucristo lo vas a ver tal como él es es lindo ¡Amábalo si puede! Y el Señor va a hablar con nosotros y de pronto va a decir ahora llévenlo al descanso. El descanso es el paraíso. Un lugar hermoso como jamás puede haber otro donde hay millones y millones de personas que han muerto salvo que están ahí. ¿Y qué hacen ahí? Esperando algo más grande que viene. porque cuando suene la trompeta del rapto y ese pueblo que está aquí firme vuele para arriba ¿qué dice la Biblia? Que los que están en el paraíso los van a resucitar a todos porque ellos están ahí en espíritu. El cuerpo se quedó acá abajo y se pudrió. Pero ellos están en espíritu ahí y entonces los van a resucitar le van a poner el cuerpo de nuevo no el cuerpo aquel que tenía como este que tenemos nosotros ahora no un cuerpo inmortal inmortal incorruptible alábalo si puede cuerpo que no se desgasta un cuerpo que no muere para siempre en ese cuerpo viviremos sonríese que el Señor le ama ¿cuántos quieren eso? Eso es para usted amigo Dios no lo cree usted para que se perdiera no la Biblia lo dice que Dios no quiere que nadie perezca Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven pero usted usted tiene que hacer su parte ¿le fue el gozo de los zapatos? ¿qué le pasó? usted tiene que hacer su parte porque usted no es cualquier cosa usted fue creado a imagen y semejanza de Dios quiere decir que fue creado inteligente no inteligurro no inteligente sonríe si puede y la Biblia dice ¿hay alguno inteligente? busque a Dios busque a Dios busque a Dios agarre lo eterno primero que nada lo demás viene para añadidura sonríese que al Señor le ama bendito sea su nombre para eso fue que nos dieron inteligencia para que agarremos la salvación que es lo único que va a permanecer además todo se lo llevará al viento el silencio ¿no le gustó eso? a mí me gusta eso sea bendito al Señor Jesucristo estamos en un tiempo final final en cualquier momento suena esa trompeta así mismo como son sonó esa trompeta del hermanito así mismo va a tocar esa trompeta en cualquier momento porque cuando pasaran dos mil años la trompeta tonará en cualquier momento para que muere el pueblo que está preparado fíjense que la Biblia es precisa cuando pasen dos días de Dios dos mil años dice su venida cierta como el alba ¿qué quiere decir eso? que en cualquier momento se la trompeta pues será lo mismo porque cuando pasen dos días de Dios dos mil años y los dos mil años pasaron ya o no han llegado todavía ¿cuántos saben que los dos mil años ya pasaron? que no sabe eso pues no saben no saben ni lo que está viviendo si está viviendo está estamos en el 2004 sonríe se puede y el 2005 a punto de llegar y nosotros a punto de volar alábalo si puede lo único que me apena de este asunto es que Jesucristo él en persona profetizó y dijo unos serán tomados y otros dejados porque hay hermanitos calientes que están siempre haciendo lo que tienen que hacer y tratando de alcanzar las almas y cuantas cosas más y otros hermanitos más fríos que un témpano y hielo sonríe se puede sonríe se García Lama los que tenemos a Cristo hermanos nuestro negocio es atender la obra de Dios los demás vienen para añadirlo pero hay algunos que son cristianos yo sé que ama a Dios pero están más atentos a las cosas del mundo que a lo de arriba y todo cristiano que está aquí usted tiene que entender que usted está en el mundo pero usted no es del mundo alabelo si puede dele gracias a Dios por eso porque nosotros no somos del mundo porque el príncipe del mundo es el diablo alguien me dijo este mundo de Dios y se equivocó cabezón este mundo no es de Dios este mundo va a ser de Dios en un milenio que viene pero ahora este mundo es del diablo y Cristo mismo lo dijo que ahora viene el príncipe del mundo dijo pero no tiene parte conmigo y si no tiene parte con Cristo el diablito ese tampoco tiene parte con nosotros porque nosotros somos el cuerpo de Jesús el cuerpo de Jesús alábelo si puede por eso amigos que hay que agarrar al Señor porque mientras tú no agarras al Señor en cualquier momento el diablo te hace la trastada cualquiera cosa hace porque Él te ama tanto que no quiere soltarte entonces fíjese puede el problema del diablo es que el único sitio que Él tiene es el infierno y el pobre como no tiene más nada pues el que se va a llevar se lo tiene que llevar para ahí y el problema es que eso ahí está demasiado calientito ¿saben? al lado se puede yo he oído testimonio de hermanos que Dios les ha permitido que se vayan al infierno no por pecado no porque para una experiencia y después cuando han salido hermanos gracias a Dios que lo que me tuvo fue como tres minutos yo no resistía yo grité allí yo lloré aquí yo salté allí hasta que el Señor sáncame por fin de este infierno al lado se puede fuego y azufre al de ahí hermano sorría si puede pero eso no es para usted Él creó el infierno para el diablo y sus ángeles ahora si usted quiere compartir con el diablo pues entonces ahí tiene el lugar que va ahí se ponga triste no hay no hay no hay